Si es feliz el que ignora por no querer pensar Si es feliz el que ignora por no querer pensar Es más feliz el que piensa por no querer ignorar Si es valiente el que se enfrenta por no poder aguantar Si es valiente el que se enfrenta por no poder aguantar Es más valiente el que aguanta pudiéndose enfrentar Es más valiente el que aguanta pudiéndose enfrentar No es oro no lo que brilla solo al sol El oro puro brilla en la hora del amor No es oro no lo que brilla solo al sol El oro puro brilla en la hora del amor Si es osado el que habla por no saber callar Si es osado el que habla por no saber callar Es más osado el que calla sabiendo muy bien que hablar Si es prudente el que vive por no atreverse a morir Si es más prudente el que vive por no atreverse a morir Es más prudente el que muere para atreverse a vivir Es más prudente el que muere para atreverse a vivir No es oro no lo que brilla solo al sol El oro puro brilla en la hora del amor No es oro no lo que brilla solo al sol El oro puro brilla en la hora del amor